¿Qué te parece mi asistente si explicamos ese problema que tiene que ver con las edades? Y donde manda capitán, pues no manda marinero papayito, si los chicos lo están pidiendo. Vamos a explicar lo que es ese problema y lo vamos a hacer de la siguiente manera, esperando que cada uno de los chicos y chicas se me vayan acomodando en su casita. Ahora, un esposo es ocho años mayor que su esposa. Si el hijo de ambos tiene una edad que es la mitad de la edad de la madre y las edades de los tres suman 103 años. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la edad de cada uno o lo que dice acá? Ahora, según el problema que nosotros tenemos, como aquí me dice de que un esposo es ocho años mayor que su esposa. Entonces, le vamos a llamar nosotros a CAX, la edad del esposo. Entonces, ¿cuál sería la edad de la esposa? Bueno, si dice de que un esposo es ocho años mayor que su esposa. Entonces, la edad de la esposa sería, la edad del esposo, que es X, le vamos a restar esos ocho años. Y esta sería la expresión, la que me dice la edad de la esposa, según lo que me dice acá, que un esposo es ocho años mayor que su esposa. Entonces, la edad de la esposa sería X menos ocho. Ahora, si el hijo de ambos tiene una edad que es la mitad de la edad de la madre. Ah, entonces aquí vamos a poner nosotros edad del hijo. ¿Cuál sería? Dice que es la mitad de la edad de la madre. Y como la edad de la madre, que en este caso sería la edad de la esposa, que es X menos ocho. Entonces, la mitad sería X menos ocho sobre dos. Ahí va, terná. Ahora, y según las expresiones que nosotros tenemos ahí, vamos a empezar a formar lo que es la ecuación, asistente. Entonces, si nos dice, eh... Y las edades de los tres, o sea, la edad del esposo, que es X, como dice de que suman a... Entonces, le vamos a sumar la edad de la esposa, que es X menos ocho. Más, no hay que perder de vista, de que dice suman. Y vamos a sumarle la edad del hijo, que sería X menos ocho sobre dos. Y todo esto tiene que ser igual a los ciento tres años. Ahora, y de esta expresión, nosotros estaríamos calculando lo que es la edad de cada uno de ellos. Como por ejemplo, bueno, como aquí hay fracción, aquí no coloquemosle uno, tampoco acá coloquemosle uno, y tampoco acá coloquemosle uno. Entonces, el mínimo común múltiplo de los denominadores es, en este caso, el dos. Entonces, decimos, dos entre una es dos, por X es dos X más dos entre una es dos, y ese dos va a multiplicar a X menos ocho. ¿Qué te parece, mi asistente? Ahora, luego decimos acá, más dos entre dos es a uno, y uno multiplicado por esta expresión me quedaría lo mismo. Igual, luego decimos nosotros acá, lo siguiente, dos entre una es dos, y si multiplicamos por ciento tres, ese va a ser igual a doscientos seis. Luego decimos acá, dos X, bueno, aquí decimos más por más da más, dos por X es dos X, más por menos da menos, dos por ocho es dieciséis, más X menos ocho, igual a doscientos seis. Ahora, luego vamos a reducir términos semejantes, decimos acá, dos X más dos X es cuatro X, y cuatro X más una X sería cinco X. Luego decimos menos dieciséis, menos ocho, no hay que perder de vista de que signos iguales se suman y se mantiene el signo, me va a dar menos veinticuatro, igual a doscientos seis. Luego vamos a despejar X como, este está negativo, pasa con signo cambiado, entonces me quedaría cinco X igual a los doscientos seis. Entonces, dijimos que este está negativo, pasa con signo cambiado, ahí lo tenemos. Luego decimos acá, cinco X va a ser igual, ¿cuánto es doscientos seis más veinticuatro? Eso me va a dar doscientos treinta. Luego, este está multiplicando, pasa a dividir, entonces decimos nosotros que X va a ser igual a doscientos treinta. Y esto, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a cuarenta y seis. ¡Ah! Entonces encontramos el valor de X. ¿Quién sería X? Bueno, X sería la edad del esposo, que es cuarenta y seis. Luego, vamos a calcular la edad de la esposa. Pero como sabemos que es X menos ocho, y como X es cuarenta y seis, a cuarenta y seis, le quitamos ocho. Y eso va a ser igual a treinta y ocho. Luego, de que parte de vista de que la edad del hijo sería lo que es la edad de la esposa, que aquí lo tenemos. Tenemos que dividirlo entre dos. Y si treinta y ocho lo dividimos entre dos, ¿y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a diecinueve. Entonces, y un dato muy interesante, dice que las edades de los tres suman ciento tres años. Entonces, aquí a pura ley de la gallina, mi asistente. Como decía mi abuelito por ahí, al buen salvagoreño, tiene que darme ciento tres años. Vamos a ver si es cierto. Bueno, entonces, si sumamos seis más ocho es catorce. Catorce más nueve es veintitrés. Pongo tres y llevo dos. Do que llevaba más cuatro es seis. Más tres es nueve. Más una es diez. Ahí lo tenemos. Y de esa forma nosotros estamos comprobando que la suma de las tres edades no tiene que dar ciento tres años. Por lo tanto, podemos decir nosotros, si nos decía cuál es la edad de cada uno. Bueno, vamos a poner como respuesta edad del esposo. ¿Cuánto es? Aquí lo traen. Cuarenta y seis años. Ahora, edad de la esposa es treinta y ocho años y edad del hijo es diecinueve años. Ahora, hay un dato muy interesante, lo podemos comprobar también así. Dice que un esposo es ocho años mayor que su esposa. Y si vemos la diferencia en cuarenta y seis y treinta y ocho, ¿estaríamos hablando de qué? Estaríamos hablando de los ocho años. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.